Veracruz es una de las cinco entidades con mayor producción de energía eléctrica en el país, las cuales en su conjunto representan una aportación del 42.6%. El estado de Veracruz cuenta con 11 centrales de generación hidroeléctrica, 18 de generación con bioenergía, una central nucleoeléctrica, 5 de tecnología de ecogeneración eficiente, 9 centrales de ciclo combinado, 9 termoeléctricas, 5 centrales turbogás, 10 de generación de combustión interna. Y de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, se plantea la construcción de 27 centrales hidroeléctricas en los siguientes 14 años, entre ellas las de ciclo combinado en Tuxpan. La termo es un proyecto muy importante que, si bien no vamos a manejar directamente nosotros, sino los compañeros del SUTER y los sindicatos que se acerquen con los contratistas, hasta donde sabemos está en etapa de asignación, de licitación y luego asignación, pues ya debemos entrar a la puesta en marcha más tardar, pues a mediados de este año. La termoeléctrica Adolfo López Mateos en Tuxpan, operada por la Comisión Federal de Electricidad desde 1989, es considerada una de las generadoras de energía más grandes del país y de América Latina, con seis unidades generadoras de 350 megawatts y aportando más de 8% de la energía al país. Tan solo en esta, la vida productiva es de 30 años y aunque las unidades 1 y 2 ya rebasaron su antigüedad, los cambios en la estructura del generador de vapor han prolongado su utilidad sin depreciación en la capacidad de generación de electricidad. Todavía tienen vida útil para varios años, cinco o seis años por lo menos. Las dos primeras y las cuatro unidades restantes, las francesas, pues tienen todavía unos 10 o 12 años. Los accidentes no son la excepción en estos sistemas. En octubre de 2011, la explosión de un transformador dejó un obrero fallecido y cinco más lesionados en la central de ciclo combinado Chile Frío, en Tuxpan. Mientras que en septiembre de 2020, se desmintió una alerta de emergencia en la núcleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero, destacando que en julio de ese año había cumplido 30 años de operación, obteniendo la renovación de la licencia por otros 30 años más por parte de la Secretaría de Energía. En diciembre de 2020, en el país se reportó una falla poco común en la línea de transmisión que recorre de Tamaulipas a Nuevo León, que requerirá una investigación, ya que por lo menos 16 centrales eléctricas salieron de operación y cuya falla dejó a 10.5 millones de usuarios sin electricidad. Adriana Calao, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.